Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. El gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. Además de la millonaria recompensa, los investigadores de Colombia y los que se sumarán de Paraguay indagan dos hipótesis para tratar de esclarecer el crimen del fiscal contra las mafias Marcelo Pechi. La primera apuntaría a que los asesinos del fiscal internacional llegaron a Cartagena, provenientes desde la misma Paraguay, le hicieron seguimiento durante cinco días y organizaron su asesinato. Y la segunda, que los sicarios responsables del crimen habrían sido contratados en Colombia. ...de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables, en Colombia, por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo, para los autores intelectuales. Sobre el asesinato se pronunció el alcalde de Cartagena, quien siempre ha mantenido absoluto silencio sobre los más de 110 homicidios por sicariato este año en la ciudad. Lo asesinaron en la isla de Barú. En este momento no puedo dar más información simplemente porque no la tenemos. Esta foto empezó a circular en redes sociales mostrando la figura y el rostro de quién sería uno de los presuntos sicarios. Es muy importante para la Fiscalía, para la policía, tener el máximo de información que nos ayude precisamente a identificar y ubicar a estos delincuentes, a todos los colombianos, a todas las personas que habitan en Colombia. El rechazo por el vil asesinato ha sido mundial. Incluso un alto funcionario del gobierno de Paraguay nos explica cómo el fiscal y su esposa escogieron a Cartagena para pasar su luna de miel, sabiendo, como lo dijo un medio de comunicación, que se ha convertido en la cuna del crimen. Encontexto.com